¡Vame X! Ok chicos, ahora sí se vienen las decisivas. Osvaldo Vargas vs. Fernando Tupillo. Arrancamos a la cuenta de 3. ¡Uno, dos, tres! ¡Combata X! ¡Y ahora sí! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! Se viene otra vez. ¡Valdo Loco Vargas! ¡Fernando Tupillo! ¡La primera misma con textura esos chicos! ¡Los dos tienen esos músculos! ¡Vamos! ¡Ahí viene Fernando Tupillo! ¡Tiene Osvaldo Loco Vargas! ¡Juntos a Panchito! ¡Su asistente personal, Panchito, Panchito! ¡Sí, en el Ecomate X! ¡No se! ¡Se acaba, se acaba! ¡Alcanza el negro Vargas! ¡Hay reclamos producción! ¡Así que prepare! ¡Porque dice que se le cayó el ladrillo al piso! ¡Que eso no vale! ¡Se vienen a descargar de reclamos por ahí! ¡Wally! ¡Después de la prueba! ¡Estamos exactamente a 5 segundos que finalice! ¡Hay reclamos! ¡4, 3, 2, 1... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Que termina el tiempo! ¡Qué pacientes no vale! ¡Qué pacientes no valen! ¿Por qué no valen? ¡Un momentito, espérenme que de Wally va a hablar! ¡A ver, eh, todos saben, todos saben, lógicamente, que no pueden dejar de caer el ladrillo. Primero, segundo, si ustedes quieren reclamar, miren todas las vueltas de Paco que inicialmente él se da la vuelta antes de llegar a la colchoneta, cuando sabían que la regla es llegar a la colchoneta y dar la vuelta. Ok, esa es la explicación de Wally, ahora vamos a acusaros a ustedes. Yo no más hago lo que mi contrincante hace. ¿Por qué? Porque yo no me sé exactamente las reglas. Pero si hago lo mismo que dicen ellos, entonces ellos también le tienen que descontar. Lo mismo que hicieron las mujeres también. Se dieron antes, antes de llegar a la colchoneta, ya corría. Y otra cosa, nunca nos dijeron que no debía caer el ladrillo. Por favor, producción, nunca nos dijeron eso. Solo nos dijeron, tienen que coger el ladrillo y positarlo allá, nada más. Así que nosotros no sabíamos las reglas, en eso ellos pueden descontar. Personalmente yo le gané a Fanny García, le sacamos dos ladrillos de ventaja, así que si nos le cuentan dos, estamos en empate con el equipo contrario. Ok, necesitamos que Wally entre, por favor, otra vez. Es que Wally es la persona que está a cargo del tema y él es el que nos va a explicar cómo se reparten los puntos y cuáles fueron las faltas que él vio. Ahora, ¿queda así? Claro, queda un empate porque básicamente en los naranjas, perdón, en los excombatientes ganaron las mujeres y en los combatientes ganaron los hombres. Ok, esto es un empate entonces en esta prueba, la decisión final se las ha visto, se han escuchado ambos reclamos y así queda esta noche. Señores, tenemos el marcador final como quedamos el día de hoy, día martes. 17 a 15, esos 17 puntos son de los combatientes, de los de la cuarta y los excombatientes pisándole los calones a los chicos. Es global, es global, es global, es global, es global, es global. Claro, es una suma, ¿verdad? Es una suma de los puntos de ayer con lo de que es hoy día. Pero a Fanny le decimos, Fanny, se ganamos esta noche. Por así que se ganó lo de ayer. Pero por qué con las isoñas, chicos, calma, calma. ¿Qué hay que saber contigo qué es? Vamos, le decimos, Fanny. ¡El mejor canal del Ecuador! ¡Ya, chicos, olvídense, por favor, serían perdidos. ¡Aquilísimo, nos vamos, señores, muchísimas gracias a estos combates de X, ¡Adiós! ¡El equipo naranja! ¡El equipo azul unita! La Baita, 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 la Bait Hola y hola y ole, con la mano arriba eh, meneando la cintura ya 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 Hola y hola y ole, con la mano arriba eh, meneando la cintura ya 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 El alma se me va del cuerpo, cuando yo veo me ni a la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura El destino poder soy canto, para mí es una tortura El destino poder soy canto, para mí es una tortura